Amén, amén, hermanos en este día queremos compartir y comenzar, comenzar ya la temporada de fiesta, amén Entonces le damos gracias, algunos dicen no y otros dicen yay Entonces hoy día vamos a comenzar el mensaje, el poder del regalo, el poder del regalo ¿Cuántos de ustedes saben que nuestro Padre sabe lo que nosotros necesitamos? Nuestro Padre Celestial sabe lo que nosotros necesitamos Mire allí en sus notas usted va a ver hoy día el mensaje y dice de tal manera Traté de pensar de una palabra para descubrir los días festivos que se aproximan y no puedo hacerlo No lo puedo hacer, pero pude pensar en dos palabras Una es regalos y otra es comida Si hay palabras que nos describen como hispanos, esas dos palabras lo hacen Amén ¿A cuántos de nosotros nos gustan las fiestas? ¿Somos de fiesta? Amén Entonces es genial ver los rostros de nuestras familias mientras celebramos Mientras que estamos alrededor de una mesa de cena o de tener toda la familia Amén alrededor y todos contentos celebrando a Cristo Jesús como nuestro Salvador Y poder por decir en acción de gracias tener a todos los niños a nuestro alrededor O los niños recogiendo sus regalos de Navidad, la noche buena Y debo de admitir una cosa, a mí me gusta, a mí me gusta y me encanta dar regalos ¿Cuántos de ustedes les encanta dar regalos? ¿No? ¿No? ¿Sabe qué? Hoy este día ¿Cuántos de ustedes les gusta el café? Amén ¿Les gusta el café? ¿A cuántos de ustedes les gusta el Starbucks? Hermana Olga Venga hermana Olga Yo hoy día quiero dar un regalo Hermana Rosa Venga quiero darle Son las primeros manos que yo vi que levantaron su tarjeta Es una tarjeta de Starbucks de 10 dólares Entonces hoy día para darles un regalo Les dije que a mí me gusta Entonces si vienen la próxima semana voy a dar 100 dólares Entonces tienen que venir ¿Sabe quién más da el mejor regalo que usted pueda ver? Le encanta dar regalos y es nuestro Padre Celestial Nuestro amoroso Padre Celestial Le encanta dar regalos Y de eso se trata nuestro mensaje hoy a este día Hoy quiero comenzar a organizar como dije Los días festivos que vienen adelante El poder del regalo Entonces vamos a las pantallas para ver Para ver lo que son las escrituras que tenemos hoy en día Y la primera escritura que tenemos en este día Se encuentra en Juan 3.16 ¿Cuántos de ustedes lo saben? Porque de tal manera amó Dios al mundo Que ha dado su Hijo unigénito Para que todo aquel que en Él cree No se pierda más tenga vida eterna Amén Diga conmigo vida eterna Diga conmigo una vez más vida eterna Ese es el regalo que el Señor Jesucristo nos da Nos da vida eterna Cuando nosotros nos entregamos totalmente al Señor Él nos da vida eterna Amén Ahora vamos a la siguiente escritura Que se encuentra en el libro de Mateo En el libro de Mateo capítulo 7 Versículos 7 al 11 Que nos dicen Pidan y se les dará Busquen y encontrarán Llamen y se les abrirá Porque todo el que pide recibe Y el que busca encuentra Y al que llama se le abre ¿Quién de ustedes si su hijo le pide pan Le da una piedra? Y luego dice Oh si le pide un pescado Le da un serpiente Pues si ustedes aún siendo malos Saben dar cosas buenas a sus hijos Cuanto más su Padre que está en el cielo Dará cosas buenas a los que le pidan Amén Esas son las escrituras de este día Y qué es lo que nosotros le estamos pidiendo Al Señor Vamos viendo nuestras notas El primer punto de nuestras notas Nos dice esto Nuestro Padre Celestial Aprueba nuestras oraciones Le encanta hablar con nosotros Todos los días En los buenos y los difíciles tiempos Escucha nuestras quejas Hello Y escucha nuestras alabanzas Este es uno de sus regalos Para nosotros Quiere que nosotros le pidamos Quiere que nosotros lo busquemos Y quiere que nosotros llamemos Amén Cristo nos ha dado Nos ha dicho que seamos persistentes En nuestra oración La palabra del Señor nos dice Que seamos persistentes Que sigamos con eso Pidiéndole al Señor En nuestra oración Cuantos están de acuerdo conmigo Nos ha dado un triple proceso Lo acabamos de leer en Matreo Un triple proceso Por el que debemos pasar Preguntar Cuantos son preguntones Cuantos buscamos Y cuantos llamamos Amén Entonces todo depende De la naturaleza De lo que necesitamos Cuando nosotros necesitamos Algo Claro que vamos a pedir Claro que vamos a buscar Claro que vamos a llamar O tocar Para poder recibir Lo que nosotros necesitamos Pregunte y se les dará Como dije Versículos 7 y 8 Lo que está pidiendo Mira y lo que estás buscando Encontrarás Llama y la puerta Se está llamando Se te abrirá Se va a abrir Y todo el que pregunta Recibe lo que él pide Todo el que mira Encuentra lo que está buscando Y todo el que toca Tiene la puerta abierta ¿Por qué? Porque dice El Señor Es el proceso Para poder recibir Entonces vamos a A ver eso Vamos a A ver esta escritura Y número uno O A La A Es pidamos Con esto en mente No significa Que cuando oramos Tengamos que seguir Haciéndolo Repetidamente Para que Dios Finalmente nos escuche El Señor No es como nosotros Se acuerda cuando nosotros Éramos niños Y queríamos Y queríamos Y queríamos Y queríamos Y queríamos Y seguíamos Y seguíamos Y seguíamos Hasta que decían Ahí está Deja Y usted puede llenar La otra palabra Nuestro padre sabe Y entiende Lo que nosotros Necesitamos ¿Verdad? Él sabe muy bien De qué se trata Nuestra oración Incluso antes De que podamos Preguntar O pedírsela Él ya sabe Él conoce Nuestras oraciones De antemano Pero no puede Responder Una oración Que no ha sido Orada En otras palabras Él no va a adivinar Él ya sabe Pero quiere Tener esa comunicación Con nosotros Él anhela Que nosotros Podamos Platicar Con él El otro día Estaba hablando Con un varón Y me decía Pero cómo Debo de orar Y yo dije Bueno yo Cuando Yo estoy enojado Cuando estoy molesto Con algo Yo le digo Al señor Señor Estoy molesto Y le digo Al señor ¿Por qué Ha sucedido Esto? Y por qué Está Por qué Está pasando Esto O por qué Esto O lo otro Y yo hablo Con el señor Tal como Yo hablo Con cualquier Amigo ¿Sabe por qué? Porque el señor Es mi señor Y él conoce Lo que yo necesito No tengo Que venir Con palabrería A decirle Al señor Oh gran señor Tú eres No Yo hablo Sinceramente Con el señor ¿Por qué? Porque yo soy Su hijo Y él me ama Y él quiere Lo mejor Y quiere tener Esa plática Esa conversación Conmigo Entonces yo le pido Señor Necesito paz Señor Mi Dios Necesito Tranquilidad Señor Te estoy pidiendo Que puedas Llegar A este momento En mi vida Lo tanto También es Importante Darse cuenta Que no hay Ningún lugar En la palabra De Dios Que nos garantiza Que Dios Siempre Va a responder Nuestra oración No hay una garantiza Que él va a responder O la va a contestar Con un sí ¿Me entiende? A veces va a decir Hay que esperar A veces va a decir No es el momento Correcto Y a veces va a decir No Se puede hacer Si me entiende Muchas de las veces Nosotros pedimos Pero yo le pedí Al Señor Y todavía Sigo esperando Y el Señor Dice bueno No era el momento O no es para ti O esto No se te va a dar Porque no Se va a cumplir Hasta que yo Diga El tiempo Del Señor ¿Cuántos dicen Amén? El fundamento De la oración Se basa En el pedir Aunque no solo Limita eso Una cosa maravillosa Que hace la oración Es que subraya Claramente Nuestras debilidades Cuando Cuando nosotros Estamos pidiendo Quiere decir Que nosotros No lo podemos hacer Cuando nosotros Le estamos pidiendo Al Señor Decimos Señor Yo dependo En ti Amén Porque nosotros No podemos hacer Nada Sin Él ¿Cuántos sean De acuerdo conmigo? Amén Por eso Estamos pidiendo Otro aspecto Importante De la oración Se basa En pedirle A Dios Que nos ayude A resolver Problemas Sobre lo que No tenemos El control Cuando no tenemos El control Le estamos pidiendo Al Señor Si o no Humanamente Nosotros decimos Yo no tengo El control Pero el que Tiene el control En nuestro Padre celestial El que tiene El volante El que va De chofer El que va Manejando Nuestra vida Es Él Es Él Que cuando nosotros Nos entregamos A Él Le pudimos Pedir Señor Ahora Tú sabes Lo mejor Para mi vida Cuantos dicen Amén La segunda Cosa es Buscamos Buscamos Busquemos Dios quiere Que vayamos Más allá De sólo Preguntar Queremos Que Quiere Que busquemos Y cómo Vamos En una relación Cómo va A conocer Uno a otra Persona En una buena Relación Sino que Buscar Buscar De Él Buscar Del Señor Y cómo Buscamos Del Señor Buscamos En el escuchar La palabra De Dios Buscamos En adorar Al Señor Buscamos También En escrutinar La palabra De Dios Amén Porque quiere Quiere que Busquemos El rostro De Él Él quiere Que busquemos Su reino Y quiere Que nosotros Busquemos Su justicia Entonces El mensaje Está claro Acerca De este Pasaje De las Escrituras Es que Dios Quiere Que lo Que lo Seamos Que sea La La importancia Nuestra Oración La razón Clave Por la que Dios Quiere que Seamos Persistentes Que sigamos Buscando De Él En la Oración Porque Nos acerca Este momento Más Y más A Él Cuando buscamos Es como Jugar Ese juego Donde Donde En las Escondaditas ¿Verdad? Cuando nos Escondíamos Y decían No Estás frío Estás frío Estás No Súper frío Congelado Ok Se acerca Más 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 Te estás Calientando Un poquito Estás Súper caliente Y llegan Ustedes Jugaron Eso Ya Eso Es la Oración Cuando Nosotros Estamos Ya hemos Pedido Pero Ahora Estamos Buscando Y Queremos Más Y Más Y Más Y Más Del Señor Que Cuando Nos Acercamos Estamos En el Trono Del Señor Está Hemos Entrado A La Presencia Del Señor Es Cuando Nosotros Alzamos Nuestras Manos Cuando Nosotros Estamos Adorando Al Señor Y Sentimos Algo Es La Presencia Del Señor Porque Porque Hemos Buscado Y Hemos Entrado En La Presencia Del Señor Cuantos Dicen Amén Amén Nuestra Desesperación Nos ayuda A darnos Cuenta De Cuánto Necesitamos Buscar Y Confiar En Él Constantemente Y Luego Tenemos Que Queremos Llamarlo Queremos Llamemos Llamemos Al Señor En Muchas En Muchos Casos Todo Depende De Lo Que Necesitamos Si Necesitamos Algo Desesperadamente Vamos A Llamar Lo Que Significa Que Solo Preguntar Y Buscar No Puede Ser Suficiente Porque Tenemos Que Estar Dispuestos A Salir Para Poder Ir Y Buscar Oportunidades Con Dios De Nuestro Lado Su Favor Descansará Sobre Nosotros Durante El Proceso En Llamarle A Él Al Orar Por Las Cosas Que Necesitamos Cualquier Cosa Que Cae En El Ámbito De Nuestra Propia Responsabilidad Debe Ser Asumida Por Nosotros No Por Dios Si Necesita Un Trabajo Si Necesitamos Un Trabajo Es Importante Que Le Ore Busque Y Su Guía Con Respeto A Este Mismo Trabajo Pero Su Voluntad Si Nosotros No Vamos Y No Llamamos Cómo Vamos A Salir Con Un Trabajo Hay Que Actuar Amén Y Al Orar Debemos Ser Totalmente Honestos Con Nosotros Mismos Primero La Relación Se Basa Se Transparencia Y La Confianza Al Igual Que Nuestra Relación Con Dios Cómo Está Nuestra Relación Con Dios Si Nosotros No Estamos Bien Con El Señor Cómo Vamos Cómo Vamos A Pedirle Al Señor Es Es Como Si Estuviéramos En Casa Ya Somos Vamos A Decir Ya De 15 De 18 Años Y Queremos Y Hemos 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 Estado Mal Con Nuestros Padres Y Luego Pero Queremos Salir Con Nuestros Amigos Pero En La Clase No Ando Bien O No He 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 Lo Que Me Han Pedido Y Y Ahora Quiero Salir Con Mis Amigos Y Luego Digo Si Pido Yo Sé Lo Que Voy A Recibir Verdad Porque Mi Relación Con Mis Padres Ahorita No Están Bien Entonces Pido Y Me Dicen No Sabes Por Qué Porque Me Sacan Una Lista Y Me Dicen Porque Esto Y Esto Y Esto Y Esto Y No Cumplices Y A Tu Cuarto O Ve Hacer Lo Que Yo Pedí Yo Te Pedí Hay Instrucciones Hay Reglas Que Se Tienen Que Vivir Pero Nuestra Relación Con Cristo Es Igual Tenemos Que Vivir Tenemos Que Vivir Como Él Nos Pide Y Cómo Vamos A Pedir No Podemos Entrar A La Presencia Del Señor Y Pedirle El Señor Sintiendo Que No Ando Bien Entonces Hay Una Oportunidad Hay Una Oportunidad Que Nosotros Nos Pongamos Bien Con El Señor Para Que Él Nos De Esos Regalos Que Él Tiene Para Nuestras Vidas Amén Entonces Voltea A Su Vecino Y Dígale Ponte Bien Ponte Bien Con El Señor Dígale A Su Vecino Ponte Bien Para Poder Recibir Hay Que Vivir Bien Amén Número Dos De Nuestras Notas Nos Dice Nuestro Padre Celestial Nos Trata Mejor Mejor Que Nuestros Padres Terrenales Algunos Pueden Decir Amén Él Nos Tira No Nos Tira Falsificaciones Ni Hace Bromas Él Usted Sabe Cómo Cuando Usted Está Jugando Fútbol Y Viene Con El Balón Que Yo Soy Mal Súper Mal Para El Fútbol Pero Me Gusta Verlo Pero Yo Veo Algunos De Esos Futbolistas Que Van Con El Balón Y Van Y De Repente Viene Y Luego Le Hacen Una Movidita Así Y Se Van Para Allá O Se Van Para Allá Con Esos Movimientos Así Y Se Quedan Congelados O Le Meten El Balón Por En Medio De Las Piernas Y Hacen Unas Manobras Que Yo Digo Wow Hasta Yo Me Quedo Congelado Pero El Señor No Es Así Gracias Al Señor El Señor Dice Que Su Si Es Si Su No Es No Y Lo Que Él Dice El Cumple Amén Mateo 7 Versículos 9 Al 11 Que Nos Dicen Como Habíamos Dicho Quien De Ustedes Si Su Hijo Le Pide Pan Le Da Una Piedra O Si Le Pide Un Pescado Le Da Un Serpiente Versículo 11 Pues Si Ustedes Aún Siendo Malos Saben Dar Cosas Buenas A Sus Hicos Cuanto Más Su Padre Que Está En El Cielo Dará Cosas Buenas A Los Que Piden La mayoría De Los Padres Tienen Un Deseo Natural De Dar Buenos Regalos A Sus Hicos Si Sus Hicos Piden Un Pez Le Dan Un Serpiente Por Supuesto Que No No Si Piden Pan Les Dan Una Piedra Yo No He Escuchado Tal Vez Otro Lugar Pero De Ninguna Manera Dios Quien Es El Padre Modelo El Señor Es Nuestro Padre Celestial Ha Colocado Dentro De Cada Uno De Los Seos El Deseo Natural De Engendrar A Nuestros Hijos Que Nosotros Podamos Dar Lo Mejor Amén Sé Que Tal Vez Es Yo Yo Tal Vez He Decepcionado A Mis Hijos En Muchas Ocasiones Probablemente Los Les Voy A Fallar En El Futuro Pero Con Cada Con Todas Mis Debilidades Y Fallas Yo Digo En Mi No Hay Nada Más Que Querer Bendecir A Mis Hijos Con Buenos Regalos Bendecirlos Con Algo Algo Especial Realmente Quiero Que Tengan Lo Mejor De Dios En Sus Vidas Porque Soy Su Padre Y Los Amo Con El Corazón Del Padre Que Me Da Todo Lo Que Yo Necesito Amén Creo Que Dios Nos Ha Dado A Cada Uno De Nosotros Instintos Como Padres Para Para Que Como El Padre Perfecto Que Da Su Amor No Está Empeñando Por El Pecado Ni Contaminado Por Motivos Egoístas Nuestro Padre Celestial No Nos Da Porque Él Dice Bueno Me Van A Alabar Aún Más No Nuestro Padre Celestial Nos Da Porque Quiere Bendecir Nuestras Vidas Sabe Por Que Nos Da Porque Él Nos Ama Nos Ama Y Nos Da Lo Mejor Nuestro Padre Celestial No Nos Da Las Sobras Nos Da Lo Mejor A Lo Que Nosotros Vemos Ahora Piense En La Sonrisa En La Cara De Su Padre Celestial Cuando Te Ve A Ti Cuando Nuestro Padre Celestial Voltea Y Ve A Su Hijo Martín Su Hija Doris Su Hijo Ramón Su Hija Olga Y Todos Los Demás Cuando Nuestro Padre Celestial Voltea Y Ve A Sus Hicos Yo Creo Que Hace Una Sonrisa Cuando Él Nos Ve Alabando Su Santo Nombre Yo Creo Que Él Le Da Una Sonrisa Porque Estamos Alabando Al Señor Con Todo Nuestro Corazón Nuestro Padre Celestial Dele Un fuerte Aplauso Al Señor Número Tres De Nuestras Notas Nuestro Padre Celestial Nos Da Dones Terrenales Así Como Dones Celestiales Nuestro Padre Celestial Nos Da Dones Terrenales Así Como Dones Celestiales Tres Grandes Regalos Y Ahí Los Puede Apuntar Tres Grandes Regalos Que Nos Da Número Uno Tomó La Forma Terrenal Siendo Padre Hijo Y Espíritu Santo Nuestro Padre Celestial Como Habíamos Leído En Juan Capítulo 3 Versículo 16 Nuestro Padre Celestial Dio A Su Único Hijo Que Se Convertió En Humano Verdad Clase Del Miércoles Amén Todos Los Que Estamos En Ahorita Estamos Estudiando De De La Trinidad Estamos Estudiando El Padre Hijo El Espíritu Santo Y Estamos En Ese Tema Y Dialogando Para Decir Que Nuestro Padre Celestial Envió Su Hijo Jesucristo Y Se Hizo Humano Y Vino Y Hizo Se Hizo Humano Para Que Para Que Fuera A Esta Cruz No A Esta Pero Fue A La Cruz Fue A La Cruz Porque Para Cada Uno De Nosotros Para Cada Uno Que Dijera Señor Le Pidiera Necesito Perdón De Mis Pecados Se Vino Y Se Hizo Carne Para Que Nosotros Tuviéramos La Salvación De Nuestros Pecados Cuantos Dicen Amén Tomó La Forma Es Un Gran Regalo Que Pudiéramos Recibir Claro Que Si Porque Si Eso Nos No Hubiera Pasado No Tuviéramos Perdón De Nuestros Pecados Piensen Eso Todo Lo Que Hemos Hecho Lo Llevó A La Cruz Por Mi Por Usted Y Usted Y Todos Unos Cada Uno De Nosotros Número Número Trata Con Nuestra Basura Mundana Trata Con Nuestra Basura Mundana Wow Se Escucha A peso Pesado Pero Si Es Lo Que Lo Que Es Del Mundo Es Basura Entonces Él Trata Con Diferentes Cosas Que Nosotros Tratamos De Cargar Y Él Trata Y Él No Nos Odia Él Nos Perdona Cuando Nosotros Pedimos Perdón El Señor Perdona Nuestras Vidas Cuantos Dicen Amén Cuantos Dicen Gracias Señor Por Poder Tratar Con Nuestras Vidas Con Todo Lo Que Hemos Cargado Cuantos De Nosotros Hemos Cargado Y Hemos Venido Cargados De Tanta Cosa Y Venimos Y Nos Postramos Delante Del Señor Y Él Dice Mi Hijo Yo Te Amo Y Te Te Voy A Quitar Todo Esto Porque No Te Pertenece Porque Tú Ya Eres Una Nueva Criatura En El Señor Cuantos Dicen Amén Y Número Tres Se Enamoró De La Humanidad Si No Tuviera Ese Amor Para La Humanidad No Pudiera Ir A La Cruz Sabe Que Cuando Él Fue A La Cruz Él Murió Y Murió Como Dije Para No Solo Los Que Están Aquí En Este Cuarto En Este Día En Este Santuario Sino Que Murió Por Todos Los Que Están Viendo Por Video Y Murió Por Todos Los Que Están En Esta Comunidad Que Somos 27 Mil Hispanos En Esta Comunidad Y No Solamente En Esta Comunidad Sino Que En Todo Lo Que Es Estados Unidos Y No Solamente Por Todo Lo Que Está En Estados Unidos Pero En Todo El Mundo Él Murió Porque Se Enamoró De La Humanidad Cuantos Dicen Amén Si Eso No Es Un Gran Regalo Para Nuestras Vidas No Puedo Decir Que Otra Cosa Pudiera Hacer Le Damos Gracias Al Señor Concluimos Con Esto El El Mayor Regalo De La Temporada Es La Oración Contestada El Mayor Regalo De La Temporada Es La Oración Contestada Número Uno Pidan Y Se Les Dará Hay Que Pedir Hay Que Pedirle Al Señor Hay Que Pedirle Al Señor Lo Que Nosotros Necesitamos Amén Cuantos De Nosotros Viendo Por Video O Aquí En La Congregación En El Santuario Cuantos De Nosotros Hoy En Este Día Necesitamos Pedirle Algo Al Señor Amén Amén Número Dos Busquen Y Se Van A Encontrar Busquen Y Encontrarán Busquemos Al Señor Que Vamos A Encontrar Lo Que Nosotros Necesitamos Para Nuestras Vidas Y Número Tres Llamen Llamen Otros Dicen Toquemos Y Se Les Abrirá Busquemos Perdón Llamen O Toquemos Que Se Nos Va Abrir Cuán Glorioso Es El Señor Que En La Temporada De Esta Temporada Podemos Recibir Nuestra Oración Y Nuestra Oración Contestada ¿Por qué? Porque Nosotros Estamos Pidiendo Porque Nosotros Estamos Buscando Porque Nosotros Estamos Llamando No Porque Que es El Deseo De Nuestro Padre Celestial Para Nuestras Vidas Incline Su Rostro Oremos Al Señor Padre Te Damos Gracias Señor En Este Día Gracias Señor Grande Y Poderoso Que Eres Tu Señor Tu Señor En Este Tiempo El Poder Del Regalo En Este Tiempo Señor Que Podamos Recibir De Ti Sabemos Sabemos Que Tú Bien Sabes Lo Que Nosotros Necesitamos Te Damos Gracias Nos Das Lo Mejor Nos Da La Oportunidad Señor Y Aprueba Señor Que Tomamos Tomemos Este Tiempo Para Comunicarnos Contigo Mismo Señor Sabemos Que Te Encanta Señor Hablar Con Nosotros Todos Los Días En Los Tiempos Buenos En Los Tiempos Malos Cuando Tenemos Quejas Señor Y Cuando Estamos Alabando Tu Santo Nombre Tu Señor Sabes Y Aprueba Señor Cuando Pedimos Buscamos Y Llamamos Señor Te Damos Gracias Señor Te Damos Gracias Señor Porque Tú Bien Sabes Lo Mejor Para Nuestras Vidas Y Nos Das Lo Mejor No Nos Das Sobras Como Hemos Dicho En Este Día No Nos Das Las Sobras Y Señor Como Sabemos Como Hemos Visto Señor La Forma En Que Tú Tomaste Para Poder Venir Y Ser Humano Tratar Con Todo Lo Que Nosotros Tenemos Todo Lo Mal Todo Lo Lo Peor Señor De Nuestras Vidas La Basura Señor Y Nos Has Señor Limpiado Nos Has Purificado Porque Hemos Venido A Ti Le Damos Gracias Señor En Este Día A Ti Toda La Honra Y Gloria Padre Celestial Le Damos Gracias No No Queremos Despedir En Este Día Si Habrá Una Persona Aquí En Este Día Que No Se Ha Entregado Al Señor O Simplemente Que No Ha Estado Bien Con El Señor Y En Este Día Puede Decir Hoy Este Día Yo Necesito Del Señor Hoy En Este Día Quiero Reconciliarme Con El Señor Quiero Vivir Tal Como Él Me Ha Pedido Vivir Mi Vida Si Es Usted En Este Día Voy A Pedir Que Usted Alce Su Mano Simplemente Con Esa Mano Hacia Arriba Amén Amén Alguna Otra Persona Que Dice Pastor Yo Necesito A Cristo En Este Momento Le Quiero Pedir Quiero Buscar Quiero Llamar Su Santo Nombre Si Es Usted En Este Día Alce Su Mano Y Él Vez Amén Amén Si Yo No Lo Puedo Ver Por Medio De Video Pero Si Usted Está Viendo Está Escuchando Este Mensaje Y Esta Oración Yo Le Pido También Que No Cierre Sus Ojos Pero Solo Alemante Su Mano Y El Señor Ve Esa Mano Levantada Vamos A orar Una Oración Simple Donde Aceptamos Al Señor Como Nuestro Salvador Y Lo Podemos Recibir Como Nuestro Salvador Oremos Todos Juntos En Voz Alta Querido Padre Vengo Ante Ti Pidiéndote A Ti Que Tú Entres A Mi Vida Que Tú Seas El Señor De Mi Vida Yo Creo En Ti Y Confieso En Este Día Mis Errores Mis Pecados Y Te Entrego Señor Completamente Así A Ti Te Recibo Como Padre Celestial Porque Ahora Soy Tu Hijo Yo Creo En Ti Te Acepto En Este Momento Toda La Honra Y Gloria Es Tuya Señor En Tu Nombre Precioso Amén Amén Denle un fuerte Aplauso Al Señor Gracias Señor Gracias Señor Por Esas Manos Que Han Sido Levantadas Gracias Señor Porque Él Nos Da El Mejor Regalo Que Es La Salvación Para Nuestras Vidas Cuantos Amén